Y la participación especial de uno de los más grandes requintos de México y que próximamente estará con nosotros junto con su agrupación que se llama El Trío del Ángel, uno de los nuevos, de las nuevas propuestas que no imitan, porque muchos tríos, tú lo sabes, tienden a imitar a las primeras generaciones. Ellos tienen un estilo muy aparte y además, Chamín, el mismo Chamín lo ha llevado... ¿Cómo no es? ¿Alumno de Chamín? Sí, y lo ha llevado a todos los shows, lo lleva. Gracias, Fernando Flores. Bravo. El gato Flores. Gracias. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí. Y me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros fulgores de luna matizando estaban su pálida paz. Y al mirarlo sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Y me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Porque tú eras así, así, así. Y a los claros fulgores de luna natural. Y a los claros fulgores de luna madrugada.